Hola, te saluda Nicolás Tapia a cargo de este canal. En esta ocasión vamos a hacer nuestro primer video de lo que son demostraciones. Ya que como ves acá, ha ganado demostraciones junto con lo que es transformar el Aplaz. Como están empates, este video vamos a dedicárselo a una primera demostración y el video que sigue va a ser de transformar el Aplaz. Si tú también quieres votar en lo que son las encuestas, recuerda que YouTube hace poco nos habilitó la pestaña de comunidad y ahí les estoy preguntando constantemente y compartiendo avances sobre los videos. Y ya antes de comenzar quiero invitarte a que apoyes el video con un me gusta, una suscripción, lo compartas con todos tus amigos y ya sin más que decir te dejo con la solución paso a paso de demostrar eso de ahí atrás. Y empezamos. Aquí tenemos un gráfico de lo que es un condensador de placas paralelas y vamos a demostrar eso que te dicen siempre en tu curso básico de capacitancia eléctrica. La capacitancia eléctrica es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. ¿Por qué es eso? Pero para eso primero vamos a hablar un poco de la historia de los condensadores. Mira, antes cuando aún no existían los condensadores todo surge a partir de un problema. Cualquier invento que tú vayas a hacer es a partir de un problema. Ahí entonces los antiguos ingenieros decían, oye yo ya descubrí la carga eléctrica, oye yo ya la conozco. Ahora mi problema es cómo la almaceno. Está evolucionando la tecnología, está evolucionando los circuitos eléctricos y surge la necesidad de almacenar carga eléctrica. ¿Por qué? Porque empieza a diseñar nuevos dispositivos que requieren pequeñas cantidades de carga. Como por ejemplo hoy en día lo que es un juguete. Requiere cantidades pequeñas de carga como tu pila AA de 1,5 voltios. Y no requiere un enchufe. Si lo meto al enchufe tu juguete revienta. Allá. Entonces necesito cargas almacenadas en pequeños dispositivos. Allá. Pero un condensador no es una pila. Allá un condensador por ejemplo el que tú debes conocer es que has abierto un juguete. Te dejo por acá una imagen. Siempre hay unas pilas tipo pilas negras yo le decía. Y en su etiqueta dice microfarad. Estos son condensadores cilíndricos. ¿Su función cuál es? Almacenar carga eléctrica. Y ellos se miden con magnitudes llamadas la capacitancia. Se define como la cantidad de carga que hay por unidad de voltio. Ahí ya que hablamos de capacitancia eléctrica. Debes de saber que la capacidad eléctrica es muy distinta a la capacitancia. Mientras que la capacitancia que es esta es una magnitud escalar. La capacidad es la propiedad que tiene el cuerpo de almacenar carga eléctrica por su potencial. Más esta es la medida escalar. La magnitud con la que cuantificas esa propiedad de la materia. Capacidad. Allá y haciendo un poco de historia para ya meternos de lleno a la demostración. ¿Sabes qué te estaba contando la problemática de los físicos? Quieren almacenar carga eléctrica surgiendo el condensador. Que es un dispositivo que almacena carga eléctrica. Allá pero no surgió de la noche a la mañana un condensador cilíndrico. Como el de tu juguete. No. Empieza con modelos muy primitivos. Como este por ejemplo que es el primer condensador de la historia inventado por Don Peter de Muschenbrook. Llamada la botella de Leiden. La botella de Leiden es nombrada de Leiden por si acaso en honor a la ciudad donde residía Don Peter de Muschenbrook. La ciudad de Leiden. Y bueno ves que es un dispositivo primitivo. Es tipo una botella que tiene por ahí unas esferas de metal que hacen contacto. Es otra historia. Pero a mí me interesa el condensador plano de placas paralelas. El más fácil. ¿Qué cosa es un condensador de placas paralelas? Es un condensador que está formado por dos placas obviamente paralelas de iguales áreas. Cargadas con la misma cantidad de carga eléctrica pero de signos contrarios. Más Q y menos Q. ¿Sí o no? Ahí hay un potencial eléctrico de A y un potencial eléctrico de B. ¿Sí o no? Y una distancia que separa las placas. La distancia que separa las placas del condensador plano debe ser la mínima. ¿Por qué? Porque busco... ¿Ves estas flechas rojas? No está en el adorno. Representan un campo eléctrico. Pero no cualquier tipo de campo eléctrico. La distancia esa D se dice que debe ser mínima para yo lograr que el campo eléctrico E sea lo más homogéneo posible. Lo más homogéneo posible tiene que ser. Ah, ya. Entonces necesito demostrar eso. Ah, ya. Entonces recurramos a la ley de Gauss. El matemático don Carl Friedrich Gauss va a denunciar una ley la cual tiene que ver con superficies que se le llaman acá superficies gaussianas. Entonces hay que meterle la superficie gaussiana, ¿ya? Entonces voy a tomar una pequeña variación de área. ¿Qué te parece? La voy a tomar en forma cilíndrica como a la superficie gaussiana. Y una sección transversal cualquiera le llamo delta A. Es un área. Es un área. Y a eso que he trazado se le llama la superficie gaussiana. Ya, demostrémoslo. ¿Cómo lo demostramos? Ah, ya. Pues parte de lo más básico. La definición. ¿Qué te he dicho que es capacitancia? Ah, ya. Pues, ¿sabes qué? Capacitancia es la cantidad de carga por cada unidad de potencial. O sea, Q sobre A. Oye, pero hay otra cosa que debo notar. Existe una relación muy conocida entre el potencial eléctrico y el campo. Siempre y cuando este sea homogéneo. Y por sorpresa para nosotros eso se cumple en el condensador plano. Ah, ya. ¿Y qué me dice? Que este potencial es directamente proporcional al campo. Y dicho de paso, esta es una variación de potencial. Potencial. Acá la cuestión es que se dice que potencial es E por D. Es decir, intensidad de campo por distancia. Bueno, no falten los comentarios que me pongan. Oye, eso de ahí tengo que meterle la integral cerrada, diferencial superficial. Yo estoy haciendo lo más fácil, ¿ya? Me baso en lo más sencillo para que sea apto para todo el público. Igual funciona. Demórate si quieres tres horas en demostrarme todas las integrales que tú quieras. Y lo que yo voy a hacer igual va a funcionar. Con simples operaciones que todos conocemos. Suma, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces puedo decir que la capacitancia es Q sobre E de. Y luego ahora sí regresamos a la superficie gaussiana. Ah, ya. Entonces, ¿cómo es? La ley de Gauss. Mira lo que dijo Gauss. Aquí en este tema es importantísimo conocer una magnitud física escalar conocida como flujo eléctrico. Y el matemático, don Karl Friedrich Gauss, alemán, dijo lo siguiente. Oye, ¿sabe qué, señores? El flujo eléctrico, denotado así, neto, es igual a qué cosa? A la carga neta encerrada. ¿Cuál es carga neta encerrada? Sobre la permitividad eléctrica relativa en el vacío. Que es de 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado por newton metro cuadrado. Y por si te lo preguntas, carga neta encerrada, ¿dónde está encerrada? En la superficie gaussiana. Y es precisamente de ahí donde viene el concepto que tú, que ya has llevado el curso a niveles más intergalácticos, me estás diciendo. ¿Por qué es la carga neta encerrada? Está encerrada, pues, en el área. Estás aplicándole en toda el área tu integral de línea. Por eso es integral cerrada. Estos amplios y vastos conocimientos de la electricidad te deben decir que esto es intensidad de campo por delta A, la sección transversal. Y eso va a ser igual a la carga neta encerrada. La carga neta encerrada es otra magnitud que todos deben conocer. ¿Y sabes cuál es? La densidad de carga superficial por el mismo delta A sobre la permitividad eléctrica relativa en el vacío. Y no me confundas, permitividad con permeabilidad. Son cosas muy distintas. Oye, haciendo un esfuerzo sobrehumano, A con A se van. Oye, pero la densidad de carga superficial, densidad, por ahí lo puedo relacionar si quieres. Y acuérdate la fórmula. ¿Cómo se calcula ese sigma? Pues, densidad, ¿qué cosa es? ¿Qué es densidad? ¿Qué tiene por densidad? La cantidad de masa que actúa por unidad de volumen, si o no. Ese es en tu básico. Pero tú que me estás viendo a nivel intergaláctico, de nuevo te digo, ¿qué cosa has visto? Cuerpos de densidad variables de distancia. Es otra cosa. Acá lo relaciona así lo más fácil. ¿Cómo es la densidad de carga superficial? Entonces, es la carga por unidad de área. Entonces, ese sigma es Q sobre A. ¿Y a qué área me estoy refiriendo? No a este delta A. No a la superficie gaussiana. Me estoy refiriendo al área de una de las placas. Allá, entonces, si esto todo este es A, me estoy refiriendo a esa A, el área de una de las placas. Allá, entonces, introduce esa densidad acá. Entonces, sería A igual a la densidad de carga superficial, que es Q sobre A, E sub O, por extremos y medios. Allá, y con eso yo obtuve una expresión válida para E que la puede introducir acá, ¿sí o no? Entonces, esto te jalo tu flecha y yo quiero que introduzcas esta expresión de E acá. Entonces, pones C, capacitancia va a ser igual a Q sobre Q sobre A, E sub O, por D. Donde C te valdría por extremos y medios, este con el de arriba, y este con uno, Q, A, E sub O sobre Q por D. Y no olvides que C, capacitancia eléctrica, Q, carga de cualquiera de las placas, una con más, una con menos. A, el área de una de las placas. E sub O, permitividad eléctrica relativa en el vacío, 8,85 por 10 a la menos 12, con 1 al cuadrado por newton metro cuadrado. Y D, la distancia que separa las placas. Ahí achaba las Qs y me queda finalmente C igual E O por A sobre D. Y es así como te puedo demostrar que eso de ahí que te han dicho en tu curso básico de electricidad es cierto. Bien, yo soy Nicolás Tapia y esta ha sido la primera demostración. Espero que hayan más. Depende de ti, ya lo seguiré poniendo en las encuestas junto con otros temas. Y ya sin más que decir, gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!